Ya, 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 oh, uh, uh, uh Baby, ya me canse, todos quieren tirarte y no tienen con qué Voy a tener que sacarle la usa y late El que vuelva a molestarte dile que ya lo mate Dile que ya lo mate, que ya me canse Todos quieren tirarte y no tienen con qué Voy a tener que sacarle la usa y late El que vuelva a molestarte dile que ya lo mate Dile que ya lo maté, deja que mate Tengo conocidas que van a encontrarte Ya ando bien decidido y vos vas a estrellarte Se meten conmigo y yo hago que lo asalte Mijo, concéntrate Cree que son maestros y son principiantes Les llego en camionetas con 20 ocupantes Les meto un panorama preocupante, no obstante Les subimos a la música y que no falten Humo en la bebida y el fuego en los parlantes No traemos micrófono, pero hacemos que canten Pa' mí el beat se arregla como antes Dos versos y luego los guantes Aguanta, baby ya me canse Todos quieren tirarte y no tienen con que Pa' tener que sacarle la uscilate El que vuelva a molestarte, dile que ya lo maté Dile que ya lo maté, que ya me canse Todos quieren tirarte y no tienen con que Va a tener que sacarle la uscilate El que vuelva a molestarte, dile que ya lo maté Dile que ya lo maté Deja quietar las aguas mansas que si las mueves te llevan a lugares tan oscuros que hasta el susto te mejas No sabes que güiro compras por tu ego y tu habladera por no guatar la presión de una mujer que vida crea Mato del ejido como Reggie Miller, lo dijo Tegui, lo cito para que de mi palabra se fríen Fíjense con quien se juntan, van por sus esfinges, mejor los amigos que plata, esos no destinen Yo te lo dije y tú ya lo sabías, escríbelo con lápiz pa' borrarlo de la vida mía Yo te lo dije y tú ya lo sabías, escríbelo con lápiz pa' borrarlo de la vida mía Baby ya me canse, todos quieren tirarte y no tienen con qué, voy a tener que sacarle la us y late El que vuelva a molestarte dile que ya lo maté, dile que ya lo maté, que ya me canse Todos quieren tirarte y no tienen con qué, voy a tener que sacarle la us y late El que vuelva a molestarte dile que ya lo maté, dile que ya lo maté Me pareces dajante mi cuate que pensé que yo despegué sin bate, pues tomo Me lo hace pa' que le entre neuronas Si nadie ha investido esta zona ya desataste ese color Pa' que tranqui camine de uno olvide el dolor Vamos siempre remando en calor, provocando tensión Ya deja de hacer sus comentarios Sabe bien que no es necesario Ya deja de ver cómo es el barrio Dicen que lo nuestro está perdido Pero por eso están confundidos Baby ya me canse, todos quieren tirarte y no tienen con qué, voy a tener que sacarle la us y late A que vuelva a molestar dile que ya lo maté, dile que ya lo maté Baby ya me canse, todos quieren tirarte y no tienen con qué, voy a tener que sacarle la us y late A que vuelva a molestar dile que ya lo maté, te, 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 te Te, 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 te Te, 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 te